dale que tiene que entregar el carro mirate que me está grabando los senos mi cuerpo idiota de grabar con mi ganga 7000 Por eso que ando con mi manga Como cuando tu esposa te dice Lava los trastes No voy a lavar mi madre Nada voy a lavar Eso no es cosa de hombres Es cosa de viejas Yo no voy a lavar nada Nada Lava los trastes Nada Un tiktok Un tiktok que esta verdad No ya Lo voy a borrar porque Esta bien chafa Ni me gusto Si no Dejame lo Si de hecho Estaba poniendo musica Para ponerme a lavarlo No se ve donde esta la esponja Ignoras Que si de que ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Mi amor Voy a salir con mis amigos Espero que no me estés jodiendo Dos Pásalo bien mi amor Bye Eso Claro que bien Me caí De la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito Que pierdo la vida Esa fue Unos condones Unos que? Unos preservativos No de los otros De los rojos Por favor ¿Esto? Si Ah no Este me da también Unos de estos ¿Esto? ¿No da más? Y Ah Ahí está ¿Es todo? Si ¿Cuánto va a ser? Unos 120 120 ¿Qué tanto me ves morro? Nada Una buena Y ahí Está con violencia Y aquí Inmediatamente Se comió de un bocado Ese golpe La peleadora argentina Que sin embargo Se muestra valiente Y baja la guardia Peligrosísimo Como decía el Amazon El tener la guardia baja Eso parece robo Pero fíjate que si aguanta Si aguanta Mayra Alejandra La ha metido en dos ocasiones Ese tremendo Vuelve mano izquierda Y ataca otra vez Entra con izquierda Y vea nada más Donde la rebotó Vuelve a atacar abajo Mayra se encuentra Ahora sin Baja Entra con Mayra Ay caramba Entra Ahí una izquierda Tuísima Derecha de hecho Vuelve a tenerla Se queda La palabra Mayra Ya no había posibilidad Qué clase de impacto De BF Y Mayra lo siente Se siente Completamente El pase de la cama Uy Uy Ey Ey Sweet ¿Quieres conocer a mi mamá? ¿Mamá, te quieren conocer? ¿Por qué putas se ríen a esas pendejas? ¿Mamá? ¿Te quieren conocer? ¿Y ahora sabes qué? ¿Has de su pinche madre? ¿De qué se ríen? ¿Qué? Hey, ladies, this is my single friend, Johnny. ¿Qué tal, guys? I'm Johnny. ¿Ok? ¿Y ahora te quiero decir a mi mamá? Mamá, mira, dame a mis amigos. ¡Hola! ¿Y estas tarda? ¿Estás estúpidas? ¿De qué se ríen? Maren, te voy a presentar a unas amigas. ¿Quiénes son? ¿Se están ríen de mí, estas babosas? ¿No? ¿Y luego? ¿Por qué se ríen? ¿No? ¿Y luego? ¿Por qué se ríen? Hello to my mom. Mami, le quieren decir hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hija de puta de qué se ríen? ¿Qué? ¡Te le presento a unas amigas. Salúdala. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se acran a un payaso? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Me voy a presentar a mi clobar cruz azul todavía Sería un pendejo Mami, unas amigas te quieren conocer, saludala Hola, ¿qué tal? Pero bueno, está conmigo que sería ¡Es un video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!